Jesús cuenta una parábola para dar una enseñanza sobre la capacidad que tiene el dinero de pervertir el corazón del hombre. Es la parábola del mal administrador o del administrador corrupto. Todos, sin excepción, en algún momento, queridos hermanos, pasamos por alguna situación crítica, en la que sentimos que se nos cierra el mundo, que todo se nos viene encima. Quienes nos decimos seguidores de Jesús, no estamos exentos de estos sentimientos y de tales situaciones. Es una parábola muy actual y que nos deja una gran enseñanza, ya que vivimos en una sociedad marcada por el materialismo. Se viven unas ansias de poseer y para lograrlo, muchas personas no escatiman en los medios, como pagar salarios bajos, como dar medidas alteradas, como robar de manera directa, o estar metido en la corrupción, que ahora es muy común, la extorsión, el cobro de piso, etc. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Queridos hermanos, debemos reconocer que la sociedad actual nos exige dinero para vivir la carecía de la vida. Las cosas esenciales, los productos básicos se han encarecido día con día, día con día. Jesús no entra en el corazón de cada uno de nosotros para reprocharnos. No está en contra de la riqueza, está en contra de cómo se administra y cómo se gasta el dinero. En estos tiempos tan complicados en nuestra sociedad, tenemos que pensar más en la solidaridad, en el verdadero valor de los bienes materiales, que son para emplearlo para nosotros, para nuestro bien personal, pero sobre todo para el bien de nuestras familias. Con mucha frecuencia yo les hablo del sentido de providencia. En primer lugar, la fe y la confianza en Dios. En segundo lugar, el saber administrar rectamente los bienes materiales, muchos o pocos que el Señor nos haya dado. Y en tercer lugar, el saber compartir con los hermanos más necesitados que nosotros. La enseñanza del Señor está muy clara y no permite equívocos. Debemos ir por la vida ligeros de equipaje y saber compartir con generosidad. La lógica del Señor Dios nuestro Padre es la lógica del amor, de la fraternidad, de la solidaridad y de la generosidad.